El Unicaja ya con su nueva cúpula directiva diseñada comienza a tantear el mercado veraniego de 2010. Varios nombres sobre la mesa y un equipo al parecer en el punto de mira. Tras la posibilidad de la vuelta de cabezas, el conjunto al que señala Unicaja es al Power Electronic Valencia. No por nada en concreto, pero tres de sus hombres esta pasada temporada lucen ahora como futuribles cajistas. Y es que en el conjunto del Turia se avecina desbandada comenzando por el entrenador. Continuando por Claver, pretendido por el Real Madrid y siguiendo por los tres deseos de Unicaja. Costa Perovic, Rafa Martínez y Tomás Kelati. El primero cambiará de aire sí o sí. Su actual club ya le ha hecho saber que no puede hacer frente a su ficha de algo más de un millón de euros y que busque equipo. Unicaja podría ser uno aunque el CSK también ha preguntado por él. Lo de Rafa Martínez es conocido por todos con oferta en firme, ahora tiras y aflojas con su cláusula cifrada en 600.000 euros. El caso de Kelati solo se daría previa notable reducción de sus monumentos. Y en esto aparece un quinto nombre. El de Richard Hendricks al pivot estadounidense parece quedársele chico Granada y Málaga podría ser un buen destino.